Los 90, época de transición y gran apertura cultural, en México el anime y el manga tomaban cada vez mayor popularidad, sin mencionar todo el gran impacto que tenía y sigue teniendo la cultura norteamericana sobre todos nosotros, desde el contenido juvenil e infantil hasta grandes iconos para los adultos, era prácticamente imposible que no hubiera alguna influencia en mayor o menor medida de lo que se hacía en aquel país y de lo que se sigue haciendo. En aquella época de transición al nuevo milenio, un joven entusiasta comenzó a crear sus propios mundos e historias, inspirado en lo que consumía y lo que le agradaba. Así nació una idea de la cual le tomó alrededor de tres años comenzar a trabajar en ella, después de eso tardó otros diez años aproximadamente en producirla por completo. Y es que se tuvo que enfrentar a la adversidad de la falta de interés, contar con un poco presupuesto, conseguir inversores y estar a nada de la quiebra. Aquella historia inspirada en la fantasía y ciencia ficción de películas, novelas, cómics y videojuegos, tanto americanos como japoneses, que creó Benito Fernández en su juventud dio lugar a Sabel Redemption, una película de animación en 2D donde el amor y la venganza son los tópicos que podemos ver en su sinopsis. Además de una historia que inicia en la época colonial y hace un salto de 700 años en el futuro, donde tanto la tecnología como las criaturas fantásticas conviven y hacen a la experiencia una combinación entre fantasía y cyberpunk. Algo bastante loco. Desafortunadamente, después de tanto sacrificio, el film nunca pudo ver la luz del día, debido a que no pudo encontrar la distribución adecuada. Verán, el distribuidor es el enlace entre el productor y el exhibidor. También se encarga de que la película sea anunciada al público, ya sea con una campaña, publicitándola en ciertos lugares, etc. El problema es que las salas que exhiben películas se ven forzadas a obedecer las condiciones impuestas por las distribuidoras extranjeras, perjudicando a su paso a las producciones nacionales y si quienes manejan la mayoría de salas y complejos del país son estos sujetos, pues es aún más difícil hallar exhibición para este tipo de proyectos. Uno de los problemas más grandes en el cine mexicano es precisamente la distribución y la exhibición, ya que pocas películas nacionales logran destacar en las salas y estar proyectándose por una buena cantidad de tiempo, además de que en muchas ocasiones pasan desapercibidas, por lo que a veces es poco factible que muchas personas puedan verla y los autores tienen que recurrir a otras alternativas, si es que se les ofrece esa oportunidad. Tal es el caso de la película del tío Robert que se tuvo que mover por diferentes áreas, principalmente debido a la pandemia, pero no dudo que hubiera tenido el mismo destino que Sabel. Por poner otro ejemplo, ahí está David Romay con su película Detrás de la montaña, quien después de hacer su película y moverla por algunos festivales, no pudo recuperar la inversión, hasta hace unos pocos meses pudo hacer que entrara al catálogo de Amazon Prime, pero realmente de donde sacó el dinero para financiar su película fue de su trabajo, que es en la publicidad, al igual que Benito Fernández. Por lo dicho anteriormente y por problemas de censura, es por lo que hasta día de hoy Sabel Redemption no ha sido estrenada para el público, sin embargo hasta la fecha no ha muerto la esperanza de que en algún momento la podamos disfrutar. Por lo tanto, no, el largometraje no está maldito, o no hasta donde yo sepa. Simplemente se ha tenido que enfrentar a los grandes abusos de las distribuidoras y exhibidoras, a la gran falta de interés, no solo de las empresas, sino también en ocasiones del mismo público, y la nula industria cinematográfica del país, que ojo, no significa que haya mal cine, sino que es muy complicado para un realizador poder sacar adelante su proyecto, sobre todo si es independiente y no cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales o productoras con gran alcance, que no son muchas. Gracias a los esfuerzos de algunos canales que están relacionados de alguna forma con estos temas, llegó a muchas personas la historia de Sabel y si no hubiera sido por Calion y su público que abrazaron el tema con mucho cariño, mucha información seguiría manteniéndose privada y probablemente las esperanzas de algunos se habrían perdido. Todo esto me parece increíble ya que el buen Benito Fernández estuvo presencialmente en el canal de Calion, compartiendo muchas cosas con el público, por lo que si están interesados en el tema pueden ver el video de Calion hablando de Sabel y además hay dos directos con el director, uno hablando de Sabel y un poco de su recorrido y otro hablando de su más reciente proyecto, el cual pues bueno se nota que está muy entusiasmado de presentar, de estrenar. Dicho de esto también me gustaría aclarar que en el video pasado dije que Bridges fue el primer proyecto del director, pero más bien me refería a que fue la primer animación que logró salir a la luz o que logró estrenarse, por lo que sí, Sabel es el primer proyecto oficial y pues bueno ya saben que se tardó muchísimo tiempo en realizarlo, además de que también tuvo muchos problemas. Sin embargo me parece bastante interesante, me parece que es una película muy arriesgada en muchos sentidos, pero a veces en el arriesgar las cosas está pues el ganar y la verdad es que tiene tantas cosas tan interesantes, o sea tantos detalles, tanto amor por este tipo de historias, de este tipo de universos, estos temas que la verdad se nota y la forma en cómo se expresa sobre su proyecto, sobre lo que ha hecho, sobre lo que conoce es sinceramente de alguien que se nota que ama lo que hace, que ama lo que ve y lo que reproduce, lo cual la verdad es algo que admiro mucho de él y que creo que muchos de los que están al tanto de Sabel también admiran del director, ya que no se vuelve como una figura, ya saben una figura que está más allá de lo que nosotros entendemos, a veces el director está muy mitificado, esta figura del director, uff que sombrío, que estará pensando, no podemos entender lo que él percibe y todas esas cosas, pero al final pues no es más que una persona que ama este medio y que le gusta lo que hace y que al final puede compartir justamente eso, sus alegrías, sus gustos, sus disgustos también y que también nos hace llenarnos de interés por este tipo de cosas, entonces yo la verdad que lo admiro mucho y sí justamente cuando me dijeron sobre esto, dije tengo que hablar de esto sí o sí, ¿por qué? porque sí, justamente dejando de lado que, dejando a un lado justamente que no le pudieron dar la distribución ya sea por censura o porque no les interesa o porque no era algo reavituable, pues dejando eso de lado que sí es muy feo, también en muchas ocasiones muchas cosas nacionales pasan desapercibidas, precisamente, no tanto por el hecho de que no nos guste lo que producimos, sino porque a veces ni siquiera nos enteramos de lo que pasa y pues si tengo la oportunidad de hablar de estas cosas y la gente puede escucharme, en serio se los agradezco mucho, pues qué mejor que dándole visibilidad o dándole un poquito más de visibilidad a este tipo de historias y proyectos, ya que valen mucho la pena que se den a conocer y ojalá pronto se pueda estrenar Sabel, ya sea en cines o en plataformas de streaming todavía no lo saben y creo que también por temas legales, pues no se puede decir ni confirmar nada porque también eso es otra cosa, lo más fácil sería sacarlo hasta en YouTube, porque ya un proyecto de hace tantos años y que no ha sido posible exhibirse en alguna sala de cine, pues ya qué más da, muchas personas lo veríamos así pero es cierto que hay más allá de eso, hay temas legales que necesitan justamente que se dé de esa forma entonces, pues bueno, nada, me parece un tema sumamente interesante y que la verdad creo que vale la pena que se hable más y bueno, sin más que decir, agradezco mucho que hayan entrado al canal si, en serio, si les gustan estos temas, se pueden suscribir próximamente hablaré más de este tipo de cosas y nos vemos en un siguiente video adiós ¡Gracias! Adiós